SER LOCUTOR Para mí ser locutor es un poco seguir jugando a lo que jugaba cuando era chico. Era llegar a lograr lo que soñaba de muy pequeño. Yo jugaba a ser locutor de muy chico y después cuando me involucré con la radio y con la locución y estudiar y todo, me di cuenta de que eso con lo cual había jugado era lo que después se transformó en mi vida, en gran parte de mi vida. Para mí es continuar el laburo que hizo mi viejo en forma amateur cuando conducía eventos en la ciudad de Santa Fe, que él animaba fiestas, la fiesta de la cerveza allá y los ratos libres. Siempre le gustaba hacer cosas de radio, pero no lo tenía como una profesión, sino que era como un hobby para él. Entonces de alguna forma es como cumplir un poco el sueño de mi viejo. Ser locutor para mí es justamente eso, ser un modo de vida, una manera de llevar adelante los días, disfrutar. Tener una vocación es fundamental para poder ser en parte feliz a lo largo de la vida. Yo desde chico quise ser actor en realidad y en la adolescencia se me despertó las ganas de ser locutor porque era una manera de poder comunicar a los demás. No sabía qué exactamente y quizás con los años me doy cuenta y simplemente es poder divertirme, divertir, entretenerme y entretener a los demás. Para mí ser locutor es un juego y a la vez una pasión. Es todos los días tener un laburo que te permite no tener un día igual al otro. Para mí la esencia de locutor es tener el entrenamiento en los sentimientos para encontrar la emoción justa al comercial justo. Es decir, encontrarle la personalidad, encontrarle el temperamento a la letra para transformarla en sonido y transformarla en un comercial exitoso. Un comercial que cumpla con las expectativas del cliente. Bueno, vos sabés que una vez se acercó alguien y me dijo al oído, ser locutor es comunicar. Entonces yo le dije, bueno, sí, está bien. Ser locutor es comunicar. Listo, punto y aparte. Sin embargo, tuve que afianzar un poco esa idea de ser locutor. Y una vez escuchando a una profesora mía llamada Maisavé, juntó una historia como bastante particular. Una vez que ella estaba arriba de un barco y pudo escuchar varios relatos de diferentes náufragos. Llegó a la radio y se los puso a contar. Y se puso a contar cada uno de esos relatos. Había voz y la gente le respondía y demás. Tengo la sensación de que es algo que se siente más que poder explicarlo. Decía un gran locutor que era Miguel Ángel Merellano que la mayoría de nosotros éramos personas que teníamos cierto problema de comunicación en la vida de todos los días. Y que entonces, detrás del micrófono, detrás de una cámara, en la intimidad de un estudio, sentíamos como que ese circuito se cerraba y podíamos comunicarnos. Para mí ser locutor es ser un intérprete de la realidad, específicamente un intérprete de la realidad. Un nexo entre esa realidad y la gente. Una compañía de manera secular para con el oyente. Hay una interactividad muy profunda entre el oyente y los locutores. Digo, nuestra razón de ser son los oyentes y seguramente la razón de ser de los oyentes somos los locutores. Y ser locutores es para mí un orgullo porque es la forma que existía cuando yo empecé a descubrir lo que eran las comunicaciones, de acercarse a la gente, de poder llegar a la radio, que era otra época. Ser locutores es todo, estar en contacto con los medios, estar en contacto con la gente, es una forma de sentir y por suerte una forma de vivir para mí. Y la verdad que es algo maravilloso poder laburar de lo que siempre soñé. Es decir, yo cuando escuchaba la radio de chico yo quería estar ocupando ese lugar. Es decir, cuando los escuchaba a los locutores, a los periodistas, a los humoristas, a la gente que laburaba en radio, yo quería ocupar ese lugar. Así que es como un sueño hecho realidad. Elijo ser locutor como un modo de vida, como una... lo siento también como una misión. Cumplir una misión en este mundo, si me quiero poner un poco más místico. Yo creo que poder dar una sonrisa o una risa en algunos casos por mis laburos es lo más importante para mí, lo que más me llena el corazón y el agradecimiento hacia esta hermosa profesión, que podés dedicarte o tiene muchísimas ramas y podés hacer y elegir lo que quieras. Bueno, en mi caso el entretenimiento es mi elección y amo hacer esto. Es escaparme para jugar estando trabajando, que me paguen por hacer lo que me gusta y sobre todo un gran sueño que tengo desde muy chiquito hecho realidad. En lo personal, en lo personal el ser locutor para mí es increíble, es como una montaña rusa. Trabajar como locutor independiente es vivir la adrenalina permanente de la propuesta descabellada a cada momento, cada rato te encuentras con clientes diferentes que te plantean ideas, propuestas re locas y bueno, vos tenés que contar con la ductilidad necesaria para cumplir con la exigencia de la propuesta. Por eso es una especie montaña rusa. De repente bajás en picada porque no pegás un fútbol con lo que estás haciendo, a veces el comercial está bueno, te pega, engancha, entras en feeling con el comercial, te sale bárbaro y bueno, así el trabajo independiente es permanentemente subir y bajar, buscarla, pelearla y evaluar el resultado. Era necesario ser locutor para poder ser comunicador. Hoy tal vez no sea tan importante eso. Bueno, ahora se llega a través del periodismo, a través de otras carreras, pero yo me recibí en el año 80 y en aquellos años la única y la mejor forma de poder comunicarse con la gente en radio y en televisión era ser locutor y debo decir, como dice Fernando Bravo, orgullosamente locutor. Y en el medio del programa lo llama una persona y cuando ella atiende el teléfono la persona le dice que era increíble el programa que estaba haciendo, diciendo que transmitía muchísimas cosas y que ella era su única compañía porque el tipo estaba arriba de un barco en el medio del océano, en la nada, escuchando la radio. Y ahí dije, me parece que eso es comunicar. Una persona en el medio de la nada, arriba de un barco, escuchando a otra persona que a través de la radio le contaba historia de X, océanos, mares, náufragos. Me parece que eso es ser locutor. Y creo que cuando hablamos de comunicación, hablamos de un individuo captando eso. Eso es ser locutor para mí. No sé, yo tengo la sensación de que es algo indescriptible, que tiene que ver con sentirse que uno está comunicado, con sentirse que uno está poniéndole la comunicación a algo que tenía ganas de decir. O tal vez simplemente que está actuando un aviso, tiene algo de actor, ¿no?, el ser locutor. Me parece que tiene que ver con sensaciones y tal vez quienes tienen la vocación de locutores saben de qué les estoy hablando, ¿no?, de ese cosquilleo especial, de esa emoción especial que uno siente cuando está haciendo esto. Se trate de un programa de radio o se trate de un aviso o se trate de estar grabando un documental, ¿no? Es como una cosa que uno siente y a veces no puede describirlo. Ser locutor es ser uno mismo. En mí no está la posibilidad de poder disociar la persona de la profesión, porque para mí ser locutor no es una profesión, sino es una vocación verdadera. Entonces, cuando digo esto de ser locutor, hablo de ser, del ser, de lo que somos, ¿no? Algo que hasta incluso tiene que ver con nuestra alma, nuestro corazón, nuestra esencia. Ser locutor es un modo de vida y es un modo muy feliz de vivir. Pero bueno, me parece que la profesión tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Con la experiencia de vida que uno va generando a través del tiempo. Y digamos que la radio sigue encerrando todo ese mundo mágico, de imaginación, de color, inmemoriales. Hay momentos inmemoriales de la radio. Y naturalmente uno es un protagonista fiel de esos acontecimientos que a la gente le permiten recorrer la vida con un poco más de optimismo. Ser locutor.